Hola de nuevo, pues nada, voy a preparar, he comprado un casco y le voy a hacer esta acople para intentar grabar mejor y así cuando estoy grabando, pues puedo tener las manos para todo y ahora voy a hacer esta acelera, voy a hacer esta acelera, voy a hacer esta acelera y ahora voy a hacer esta acelera, 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 voy a hacer esta ac Y ya está. 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 Y ya está.